¿Qué es la jornada de la Universidad Francisco de Vitoria? Nuestra Facultad de Medicina, Joven Facultad, que recientemente acaba de graduar su primera promoción, viene presentando y declarando públicamente desde hace ya unos años y que quería introducir brevemente, ya digo, como contexto a esta sesión. Es una misión que tiene por fin promover el desarrollo de lo que hemos llamado una medicina centrada a la persona. Seguramente, y para unos minutos que tenemos solamente ahora, es demasiado ambicioso explicar exactamente ese concepto. Y sería, esto es como cuando uno quiere definir el amor o cosas tan intangibles y es mucho mejor enamorarse y saber exactamente qué significa aquello. Bueno, pues el nombre permite intuir de qué va la cosa, pero quizá apelo también a la experiencia personal de los presentes como pacientes, que seguramente habéis sido en algún momento de vuestra vida. Y cómo uno cuando cambia la perspectiva y ve el sistema sanitario desde la perspectiva del paciente que tiene entonces sufrimiento y tiene problemas, entiende mejor y entiende de forma distinta qué tipo de cuidado sanitario requieren nuestros pacientes cuando intentamos organizar lo mejor posible nuestros centros o nuestras instituciones. Finalmente, todo acaba en el encuentro con un profesional sanitario y uno espera de él, vamos a ver qué espera, porque todas las instituciones sanitarias y todos los proveedores de salud intentan hacer cada día mejor su trabajo, hacerlo más seguro, más resolutivo y eficaz, hacerlo con el menor coste posible, con un coste que resulte eficiente finalmente, que sea confortable incluso, en fin. Pero todo esto nos diferencia muy poco de la veterinaria en realidad. También un veterinario pretende utilizar los recursos razonablemente y hacer confortable al animal y a su dueño la atención que presta. ¿Qué diferencia? ¿Qué es una medicina centrada a la persona? ¿Qué diferencia nuclearmente, sustancialmente, a la medicina de, en este caso, la veterinaria? Bueno, pues ya digo, es quizá un intento vano intentar explicar todo esto en todas sus dimensiones, pero sí da dos pinceladas para entender bien que aquí hay algo inmediatamente aplicable para responsables, por ejemplo, como vosotros, me permitís que os udé, de recursos humanos o de la dirección estratégica o de la dirección asistencial de hospitales. Hay cosas que directamente podían ponerse en juego ya hoy día, porque en una facultad de medicina joven y que ha tenido la ocasión de trabajar sobre papel en blanco, hemos podido hacerlo. Bueno, apelo al concepto de medicina centrada a la persona que tiene la Sociedad Europea del Cuidado Sanitario Centrado a la Persona, que existe, tiene su sede, la tuvo en el Imperial College y se trasladó aquí a esta facultad, pues porque había un centro donde se empezaba a dar trigo y además de predicar, donde se materializaban cosas que hasta ahora habían sido declaraciones de intenciones, de intentar reorientar el sistema sanitario hacia el paciente, hacia la persona, que es todo aquello, ¿no? Bueno, ellos hablan de que un cuidado sanitario centrado a la persona, entre otras muchas dimensiones, tiene que ser, cuando menos, integral y tiene que ser confiable. ¿Qué significa integral? Pues entender que en nuestro desvelo final, la misión de un sanitario, de un médico, de un enfermero, de un fisioterapeuta, todos aquellos que participan en el proceso asistencial, desde el celador que mueve por el hospital hasta la persona que recibe en la administración, tienen por finalidad algo más que tratar una máquina biológicamente casi perfecta, que a veces falla y que hay que reparar, como un relojero retocaría una maquinaria estropeada, ¿no? Bueno, aquellos que acuden a un hospital y buscan ayuda son personas que tienen biografías sanitarias completas y que tienen muchas, como toda persona, muchas dimensiones que pueden ser afectadas por la enfermedad. Cuando uno acude a pedir ayuda a un médico, claro que hay una parte que es prominente, que es la dimensión biológica, que es a la que todos los médicos atendemos de una forma, bueno, es la ley la que nos lo pide y lo que los títulos nos permiten hacer. Hemos estudiado para eso y conocemos la enfermedad humana y el tratamiento de la enfermedad humana, pero siempre que alguien enferma, además de su problema biológico, del hígado enfermo, del hueso fracturado, seguramente tiene una preocupación, tiene un temor, tiene un impacto emocional de la enfermedad, no solamente de él, sino de la familia. La familia es parte de la circunstancia del paciente, es impensable un cuidado de calidad que no atienda a la necesidad integral de toda la familia, imaginar en la pediatría, pero en cualquier otro ámbito de la vida. La familia es quien acompaña al cuidado sanitario, cuando uno vuelve a la casa del hospital, quien tiene que entender, tiene que ser informado con frecuencia, muchos pacientes quieren que los familiares participen a la toma de decisiones, cuando hay situaciones comprometidas y decisiones complejas que tomar, de un tratamiento, de una intervención. En fin, un ser humano es todo esto y más, es una dimensión social, es tiempo libre, es trabajo, es incluso espiritualidad. Al final de la vida, ante el accidente grave, hay otras cosas que toman importancia, que hasta entonces quizá no fueron tan prominentes, pero que en ese momento uno quiere ponerse en paz con el familiar con el que tuve una disputa, o quiere ordenar sus papeles o quiere tener otra serie de necesidades que dependen de todo eso que es un ser humano. El sistema sanitario y los proveedores sanitarios en nuestros hospitales están atendiendo, como la persona que acude a un centro aspira. Esto es en cuanto a la integralidad. La otra dimensión que propone la sociedad europea es que la prestación tiene que ser confiable. ¿Qué significa ser confiable? Pues al final es que estamos en manos de una persona, o sea, nos devanamos los sesos por hacer mejor y dotar mejor a los hospitales y dar la mejor tecnología posible y tal, pero al final todo depende de un encuentro personal que se llama relación clínica entre alguien que requiere ayuda porque sufre en un momento determinado y alguien que pueda ayudar porque está capacitado para ello y además tiene una declaración intencional de hacerlo. Y esto es complejo. La relación clínica, este encuentro final entre el enfermero y el paciente, el médico y el paciente, todo aquel que participa en el proceso asistencial, es una relación compleja que tiene como una cebolla de muchas capas que seguramente está muy determinada por el ámbito asistencial, por una serie de cuestiones que no hacerán caso, pero que si uno va al final de la cuestión, ¿qué es lo que es nuclear? ¿Qué es lo que determina la experiencia final del paciente? El que el paciente nos elija en el futuro, quede íntimamente satisfecho con la atención que ha recibido o no, es la confianza que ha podido depositar en la persona que finalmente toma las decisiones y le atiende. Confianza es esto, según el diccionario, es la esperanza firme de que uno va a actuar como se espera, en todos los sentidos. Claro que yo cuando acudo a una consulta médica como paciente ahora, espero que el que me atiende sepa qué está haciendo, esté al día, tenga todo el conocimiento técnico, la destreza desarrollada, pero quiero algo más. Quiero una confianza que, en el fondo, es el proceso final de todo el proceso asistencial. Cuando uno sale del hospital, sale de la consulta y tal, quizá íntimamente, de una forma inconsciente, hace un chequeo mental de si esta atención ha sido confiable para mí o no, ha sido satisfactoria y la buscaré de nuevo, continuaré viniendo aquí, continuaré con este profesional o con este centro asistencial, porque de verdad aquí me he sentido tratado como esperaba. Y tiene una doble dimensión la confianza. No solamente es una confianza en la destreza técnica y científica del profesional, que claro que sí, esto es inexcusable, esto es algo que se supone y que cualquier paciente, pues ya hay colegios profesionales y hay universidades que certifican que aquel que tiene un título puede ejercer su profesión con la destreza suficiente y con los aspectos técnicos resueltos. Pero hay una parte que nadie certifica y desgraciadamente nadie forma, que es la confianza humana. Uno aspira a que aquel que le atiende sea alguien que tenga, en el que pueda confiar humanamente, el que sepa que todo lo que hace, lo hace solamente por mí, por mi interés, que es alguien benevolente, que está pensando en mi bien, no en su interés personal, en su cartera, en lo que su institución, por ejemplo, puede ofrecer, como cartera de servicios, que me va a informar adecuadamente, de forma honesta, que me va a dar las opciones que existen, todas ellas, las que yo puedo proveer y las que no puedo proveer, porque no las tengo a mano, en fin, saber que estoy en las mejores manos y que estoy en manos de una persona que me ofrece lo que realmente la ciencia hoy me podría ofrecer como mejor opción. Esta parte depende estrictamente de la capacidad que tenga el profesional en quien ponemos al final ese compromiso y esa responsabilidad, la capacidad que tenga de mostrarse confiable y eso depende básicamente de su destreza relacional y comunicativa, de destrezas sociales que nunca nadie nos enseñó, yo no tuve asignatura sobre esto en la carrera, no tuve oportunidades, ni siquiera programas para esto específicos, ni antes ni después de acabar los estudios y de las actitudes, que en el fondo tienen valores, las actitudes son formas de comportamiento que seguramente apelan a valores y apelan también al perfil personal psicológico, educativo y psicológico, uno llega a la adolescencia y se consolida como una persona y como persona será alguien que puede ser muy seguro, muy inseguro, puede ser muy acogedor o poco, puede ser asertivo o no, tenemos un perfil que todos nos conocemos personalmente y que durante toda la vida nos determina, consolidamos estas características en la adolescencia, a partir de aquí las disfrutamos o las sufrimos según cuáles y cómo, y el que es tímido patológicamente pues tendrá que pelear contra aquello y el que por el contrario es un extrovertido patológico tendrá que frenar los caballos, pero toda la vida trabajamos con lo que tenemos entre manos y de eso depende en gran medida la experiencia final del paciente que acude a un centro sanitario, de cómo se ha desempeñado el profesional que le tocó en suerte. Decía esto entonces porque nos parecía que hay una oportunidad tanto en el proceso de selección del personal sanitario y no sanitario de los centros hospitalarios de los que os responsabilizáis, como en el desarrollo profesional continuo de aquellos que ya están seleccionados y que están ya dentro y que hay que manejar y que hay que tratar, una oportunidad que va más allá de simplemente pensar que nos van a elegir y que nos van a preferir y que van a ser cuidados satisfactorios por la dotación tecnológica que un hospital tenga, por la hostelería o por la comodidad y el confort que por supuesto aportan valor, pero que es un valor rápidamente amortizable y que un paciente puede dejar todo eso aparcado en cuanto tiene una mala experiencia en un mostrador administrativo, tiene una mala experiencia en la urgencia o con el médico que finalmente le trata. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto con recursos humanos? ¿Qué tiene que ver todo esto con los procesos de selección y de desarrollo profesional que están en vuestra responsabilidad? Bueno, pues, la pregunta es respecto a la selección de la futura plantilla de vuestros centros y podemos predecir comportamientos, podríamos elegir a la gente que además de competente de lo técnico sean gente que sean rentables en la relación humana, que sean buenos embajadores de nuestra institución y que consigan ante el paciente aquello que esperamos, sobre todo la satisfacción íntima de decir he estado bien entendido, bien acogido, se me ha dejado el tiempo, se me ha explicado adecuadamente, he tenido la oportunidad de participar en la decisión, se ha aceptado la integración de mi familia en el cuidado, todo esto se puede hacer, podemos medir de alguna forma al aspirante que se plantea acceder a un centro sanitario para saber si va a ser churra o merina, si será uno de los que ayudan o los que dificultan, bueno pues sobre esto se va a hablar inmediatamente después en la mesa, con lo cual no entro, pero sí os digo que esta facultad tiene un problema parecido y es que tenemos aproximadamente mil aspirantes para los 120 alumnos que anualmente podemos admitir y también tenemos la necesidad y la obligación social de elegir a los mejores, entre comillas, quién es el mejor, aquel de la selectividad brillante, el del conocimiento solo o aquel que tiene un perfil personal que predice que va a tener un buen rendimiento académico, una buena relación con los pacientes, un buen trabajo en equipo en los centros sanitarios cuando le mandemos a hacer prácticas, ese tipo de cuestiones. Bueno, si uno es capaz de visualizar y formular qué busca, hay herramientas que permiten hacer una búsqueda organizada y sencilla y que te pueden poner sobre la mesa y separar de alguna forma aquellos que tienen alta probabilidad de ir bien y aquellos que tienen alta probabilidad, por tanto, en el caso de la asistencia de ser médicos que reciben reclamaciones, que producen problemas de relación en sus equipos, que son disfuncionales. No comento más porque creo que el siguiente ponente va a comentar al respecto a aspectos técnicos. Claro, y todo esto es complejo, la cuestión aquí es qué estamos buscando porque un profesional sanitario multicompetente tiene tantas cosas que hacer, gestionar recursos, atender aspectos relacionales que sobre eso se comentará enseguida. Y la segunda y última pregunta sería ¿y podemos reeducar a la gente que ya tenemos? ¿Qué pasa con aquellos que son elementos disonantes, que hemos tenido ya conflictos, que reciben habitualmente reclamaciones, que han sido motivo de una demanda? ¿Se puede hacer algo por ayudar a esta gente y para también que esta gente aporte valor a la institución en la que trabajan? Bueno, pues esto está también muy estudiado y hay una larga experiencia en otros ámbitos profesionales. Por ejemplo, los pilotos de vuelo que tienen que tener un perfil de competencia particular y tal, entrenan hasta la saciedad y lo hacen durante toda su vida útil, situaciones comprometidas, donde tienen que tomar decisiones rápidas y adecuadas. Y esto no lo hacen el día del vuelo, sino que lo hacen en un entorno de simulación, un entorno seguro donde las cosas ocurren sin riesgos. Exactamente igual en la medicina, en el mundo, digamos, civilizado, en el mundo académico, civilizado, pero también en el mundo profesional, sanitario, asistencial, de otros países, el entorno de la simulación clínica es un entorno que nadie cuestiona. La posibilidad de que un profesional que está empezando o que está en pleno ejercicio ya, evalúe su práctica en un entorno seguro, donde no hay riesgos para pacientes, no hay molestias, donde puede trabajar con un periodo y un tiempo de reflexión. Uno puede sentarse después de la intervención, reflexionar sobre el error y aprender de él. Es casi casi un cambio filosófico y mental. Los profesionales sanitarios se nos enseñó siempre a ocultar el error bajo la alfombra y que no se entere el gerente si es posible, que no se entere el juez. Hay un cambio filosófico si uno se habitúa a trabajar en simulación clínica, en el desarrollo profesional continuo, en la formación continuada, donde se expone a situaciones complejas, a pacientes complejos, a la necesidad de dar una mala noticia, por ejemplo, al final de la vida, a la necesidad de hacer participar a una familia, a parar una consulta agresiva, a una serie de cuestiones que no son fáciles y no se improvisan el día que ocurren en la realidad, sino se entrenan en un entorno seguro donde se recibe un feedback organizado, sin riesgos y molestias y esto funciona. Esta facultad, como botón de muestra simplemente, pues lo está haciendo en la formación y durante el grado en un centro de simulación clínica integrada que se visitará al final de la jornada y que contiene todo lo que necesita un médico, no solamente la posibilidad de entrenarse en la competencia clínica, en la destreza, en la robótica, en la cirugía experimental, en el cadáver, sino también cómo ser, cómo entrenar y evaluar objetivamente la excelencia humana del perfil profesional, algo que parece difícil. Bueno, pues tanto la habilidad relacional y comunicativa como las actitudes y valores se puede no solamente medir y evaluar, sino también entrenar. Esto se hace con técnicas de simulación blanda que dicen los americanos, que básicamente son pacientes estandarizados, son no actores, sino pacientes reales que se prestan a aprovechar su experiencia como usuarios del sistema para ayudar a médicos a hacer mejor, a desempeñarse mejor en esto que para ellos es tan importante y que determina tanto su satisfacción final. Entonces, aparte de la robótica, tenemos aquí un cuerpo de 50 actores de cualquier perfil demográfico y de edad que permite configurar cualquier entorno y cualquier contexto. Estamos trabajando no solamente en el grado, sino en el posgrado, pues con grupos de sociedades científicas, de neurología, se han hecho ejercicios de simulación clínica para la competencia comunicativa con neurólogos expertos en Parkinson, por ejemplo, que después de 20 años de ejercicio descubren lo mal que hicieron las cosas desde el punto de vista comunicativo-relacional con el paciente o la familia y aprenden mucho más en ese rato que en toda la formación continua arreglada convencional de congresos y contenido teórico que eso ya lo hacen bien y está garantizado. Un paciente estandarizado es algo serio, no es un roleplay, no es un juego, es un paciente que ha dedicado muchas horas a la formación y que está capacitado, la Academia Americana lo define como un paciente indistinguible de uno normal, el día de un médico real entre otros pacientes reales no lo distinguiría y además está capacitado para dar un feedback. O sea, de alguna forma es el Tribunal Supremo que dice al médico al acabar la consulta pues muy bien todo lo que me haces pero no te he creído, me parece que la explicación que me diste no estaba clara, me voy sin saber exactamente qué debo hacer y seguramente buscaré una segunda opinión porque no me ha resultado confiable lo que me ha sido por estos motivos. Claro, esto está potente para un médico que alguien le haga ver esto que venimos de vuelta de todo y pagados de sí mismos que es una parte de mejora que no se debería perder esta oportunidad. Las evidencias son múltiples, hay mucha evidencia sobre el impacto que tiene la formación y la educación de médicos en ejercicio ya, no solamente en el estudiante que empieza sino en aquel que ya lleva un ejercicio y que tiene la paciencia y la humildad intelectual de ponerse a disposición de un programa de formación en habilidad comunicativa relacional. Hay más eficacia en las intervenciones y en los diagnósticos, se consumen menos recursos o recursos innecesarios en la derivación, más satisfacción del paciente, más adherencia, en fin, son cosas serias. Hay mayor seguridad, se producen menos accidentes, hay una disminución en el número de reclamaciones y todo esto es simplemente habilidad comunicativa relacional que representa el 60% del tiempo de los médicos que tratamos con pacientes, recogemos información, la ofrecemos y todo esto lo hacemos como cada uno sabe y entiende porque nunca se nos formó para ello, desgraciadamente, esto no sé si lo sabéis, pero en la Facultad de Medicina no hay materia ni asignatura sobre esta cuestión. Entonces yo creo que hay una oportunidad en el mundo del posgrado y de la formación continuada, del desarrollo continuo de no olvidar esto. Creo que cada euro invertido en este camino, no solamente en lo técnico, en lo científico, en el conocimiento que también bienvenido, cada euro invertido en la capacitación de profesionales y en el acompañamiento del profesional para hacer mejor su trabajo es un euro muy muy rentable. Y por último, quizá una pincelada para decir también que qué hacemos aparte del desarrollo profesional de la mayor parte de los clínicos y los enfermeros y los sanitarios en este ámbito, sería también qué hacer con ese pequeño porcentaje o no tan pequeño según qué sitios y cómo de gente que se desgastó, que está en el síndrome del burnout, que va de vuelta, que son realmente ya elementos deleterios y conflictivos y que podemos elegir entre la del despido o la recolocación. En fin, también en eso deberíamos reflexionar durante la jornada y seguramente habrá ocasión para hacerlo. Hay procedimientos, hay experiencias en las que tenemos menos trayectoria, pero hay acompañamiento particular de coaching para esta gente que parece es rescatable y es mejorable. Yo creo que como marco ya está bien, nos vamos un poco de tiempo. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos de nuevo y nos veremos luego en el centro de simulación haciendo de pacientes. Gracias. Bueno, un día Fili, responsable del grado de ALE y anteriormente he sido director de recursos humanos para hacer una reflexión sobre la dura función de la reforma. Lo bueno que tenemos en recursos humanos es que no podemos ir a hablar con recursos humanos. Somos nosotros los empleados lo que no facilite los problemas y la queja lo que entendamos mira sus textos y su vida ruye y van a recursos humanos se desahogan o no, y por lo menos se han podido ir a la vida. Nosotros no sabe el impulso y digo, si soy yo, si soy yo mismo. Uno piensa, bueno, quizá en casa, en mi entorno familiar, entre mis amigos, pueda conseguir ese consuelo que no puedo tener en mi propia casa. Vale a los amigos, y de entrada ya os dice lo de que yo trabajas en recursos inhumanos. Ya nos miran raro, aunque somos gente siniestra. Después es un problema, la gente se tiene muy libre y siempre mirar lo que tienes que hacer, es pagar mejor a la gente y en casa de personas. Lo que hacéis son los días, no es como un humano. Uno trata de buscar esa motivación en la familia, espera que sus hijos nos miden con orgullo, diciendo mi padre, director de recursos humanos, y un ejemplo real, mi hijo, cuando hubo una entrevista, una doctora de tu colegio, yo estaba en el trabajo de tu padre, y dijo, mi padre despide gente. Y esa es la síntesis absoluta del espello a Cielo. Imagina, es un día mirando directamente en el desayuno, y dice, mi papá, alguna vez has despedido a alguien. ¿Y qué se siente? Si con las películas americanas está el padre atormentado, policía de Los Ángeles, al público, que es un hombre de Estado, y su hijo lo pregunta, ¿cuál es la que has matado a alguien? ¿Qué se siente? Pues una situación un poco similar. Por lo tanto, lo tenemos mal, lo tenemos consuelo, ni dentro de la empresa, ni fuera de la empresa. Y es que los profesionales de recursos humanos tenemos la maldición, o dos a maldición, por otra parte, de haber nacido con la vocación de servir a los demás, de haber nacido con la vocación de estar obsesionados con cuidar a todos los que están alrededor de los demás. Y lo peor es que lo hacemos por sí, porque nos gusta. La motivación es únicamente el hecho de sentirnos únicamente. De ahí, y esto con la primera parte de lo que quería explicar, el lema que me filo para esta sesión. Cuidado con los que cuidan. Tenemos mucho que ver con los médicos. Es una vocación de servicio, de educación, de cuidado, que nos sirve por la nuestra. El mejor derecho de su mano se cuida a una persona que está cuidando a los enfermos. Escribí hace poco en un blog de Dinterín, un artículo que se llamaba Morir de empatía, el riesgo de las profesiones que estamos orientadas a las personas. Efectivamente, aquellas profesiones donde la herramienta principal es la empatía tienen unos riesgos valorales altísimos, porque uno se desgasta. Todos sabéis lo que aporta ser simpático. Pero usted es que, por ejemplo, a la voz, a la voz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. Eso es un esfuerzo brutal. No puede ser algo un rato, pero es que todo el día, parece que entra alguien, está súper embargado, cualquier cosa, de dentro o de fuera, entra a un empleado y puedes sacar la supervisión del primer día, que tal, o de lo contrario, cuéntame con qué va. Generalmente te cuenta cosas que te interesan poco, algunas veces, y tienes que prestar la adicción, o por si no, a la gente del mundo. Para colmo, uno llega a casa y llega la pregunta fatídica, que no sé qué, dentro de esa pregunta, de qué está en el trabajo. El trabajo siempre tiene que ir mal, porque te van a preguntar qué está en el trabajo. Es como si se preguntaran al grupo de Robespierre en los peores días de la Revolución Francesa, cariño, ¿qué está frotando la cabeza? Es malo. Uno contesta con un nido, o contesta con alguna afirmación leve, y siempre se ha dicho, es que eres súper soso, quiero preguntar nada, ¿qué es lo que haces en el trabajo? Y la cosa que se complica es que luego tu mujer, o tu marido, se encuentra con un compañero de la empresa. Dices, ¿con tu marido? Qué tío más divertido, o sea, estamos con él encantando, no para tratar, esa luna, tal, pues, mujer, se lo dice, pero, es en casa de mi bruto, o sea, de lo que tenga el mismo puesto, que está trabajando con mi marido, el de los pita. Por lo tanto, concluyendo esta primera parte, trabajar en la con sus manos es una botada, estar orientado a los demás es una botada, tener una autocotivación, desde que estás a que se ha puesto el trabajo, eso está muy bien, pero agota y puede llevarnos a perder, todas las capacidades, todas las taseras que tengamos en pastillas. En ese mismo artículo, en el carro del Ingenio, nos ponían tres soluciones, espero que os vayáis a la sesión con varios puntos de las buenas maneras que has aprendido, si os podéis llamar a algunos temas, y son tres puntos bastantes fáciles. Y obvio, uno es quererse, esto suena a língua de otra ayuda, o varios frutas, pero es que hay que quererse mucho, a nosotros mismos. El problema que tenemos, nosotros trabajamos de cara a los demás, es que a fuerza de lo que damos importancia, no nos volvamos absolutamente nada, porque pensamos que el trabajo de nosotros estábamos a la sesión de aquí. El beneficio que estamos viendo para recargar algo sin empatía, es al volver a casa, o en algún momento estemos solos, reflexionar, realizar la vuelta, saborear lo bien que trabajamos, o el bien que hacemos a los demás. No por hincharnos de voz, por decir somos los mejores, es presumir delante de nosotros mismos. Porque de verdad, si no los volvamos, no podremos dar valor a los demás, estamos para dar valor a los demás. Dicho un poco más moñas, si no los queremos, no podemos querer a los demás. ¿De acuerdo? Tanto el primer punto, para no caer en la muerte por empatía, quererse mucho, reflexionar sobre el bien que hacemos. La segunda es delegar, delegar la empatía de los demás, no tenemos que ser el agente de la publicidad, de la oficina, o del hospital, y ir paseando, tenemos un equipo que todos representan a la empresa, todos son recursos humanos, y al principio, de dejar un poco y decir, oye, hoy eres muy simpático, y yo voy a estar en el tratado del despacho, porque creo que hacer mucho trabajo. Porque nos pide el cuerpo, salir, y estar siempre así, pensar en el equipo, y hasta eso, hasta el cariño, se puede delegar también de él. ¿Vale? Y por último, en la ciudad de mi cariño, está el sentido de él. Tenemos que distinguir bien entre empatía y simpatía. Yo he estudiado filosofía clásica, como digo, siempre que puedo, por lo tanto, les voy a explicar la filosofía y la vida entre empatía y simpatía, como veréis, confiden con el final, la proposición es distinta. Empatía es pasar cosas, o parecer algo, sentir algo en la otra persona, es cuando nos ponemos en el lugar del otro y se pasa fatal. Porque te pones en su lugar, sientes lo que él siente, y entonces le puedes albergar. Esto es lo que toca mucho. Simpatía, sí, es interpretar con, es pasar cosas, con alguien, pues a veces basta con ser simpático, hace falta preguntarle qué tal está, así que nos lo cuente, o si nos controla, no le voy a preguntarle cómo fue, ser por la parte libre que tenías. Basta con tener buen humor todo el día y compartirlo y compartirlo y desagradar esa simpatía. Entonces, querernos, distinguir entre cuando le da simpatía y cuando le da empatía y después delegar este departamento de alegría y cariño y buen rollo en otras personas. Hasta aquí el lema, cuidando a los que cuidan, porque nuestra profesión es posiblemente de las más nobles, porque estamos trabajando con personas que a su vez también tienen esa misma vocación. Otro lema que hay en la jornada es desarrollando profesionales centrado a una persona. Antes hablaba de los asistentes, de vosotros, que sois instituciones de los humanos, y ahora hablamos de la universidad, que hemos organizado esta jornada. Como ha estudiado Leonardo, cada facultad tiene que definir mi profesión centrada a la persona. Lo malo que tiene nuestra centrada a la persona es que está tan usada que es que ya se vacía de contenido y es un tipo de lugar común. No va a un barco y pone lo mejor de esta casa a sus clientes. O la especialidad de esta casa, los clientes, o las personas. Mira alrededor el tipo de gente que hay, mira las mesas y salimos discretamente del barco que si eso es lo mejor, mejor lo pido de abajo. Otro discurso muy habitual y más cercano a nosotros es cuando nos toca hacer el discurso de fin de año, de Navidad, de presentación, de resultados, de estrategia, donde siempre hay alguien de recursos humanos generalmente del lado oscuro. Sabéis que recursos humanos hay los del lado oscuro, que vos sois vosotros, por si no lo tenéis aquí, y los del lado de la luz. Bueno, si somos buenos, somos delacruzos inhumanos. Entonces, los delacruzos menos del lado oscuro, en los discursos, ellos siempre dicen lo más importante en esta empresa son las personas. Si alguna vez lo han dicho, no lo pago, porque desde ahí a llevar un casco de grado, pues queda un... ¿vale? Entonces, este tipo de frases también se vacilan de contenido, porque no están diciendo nada, los empleados empiezan a echar currículum y se ha echado mano a la cartera o que después viene una mala noticia. Entonces, ¿qué tenemos por centrado a la persona? No me estaba refiriendo a una frase vacía, fácil. Nuestra universidad, como seguramente sepáis, es una universidad católica. Para muchas de las misiones y de la visión de las facultades utilizamos la docencia católica. Ahora pensáis que viene la cuña, la colección de curas, que no se ha decir que hay casamueros y cosas de este tipo. Pero es que en la facultad de ADE os apoyamos en una medida la doctrina social de la Iglesia y como veréis lo que dice es muy parecido a lo que dicen otros organismos que no tienen nada que ver con la Iglesia. Esto es lo que dice la verdad, que todos llegan a ella con los amigos indiferentes. Si uno lee con calma y en resumido la educación social de la Iglesia habla de que una empresa centrada de una persona o profesional centrada de una persona solo tiene que cumplir dos cosas, muy difíciles, pero dos cosas. Una es el respeto a la dignidad humana y el otro es la preocupación por la generación del bien común. Eso lo hacemos todos los directivos constantemente, llamarlo la confianza social, llamarlo bien común, responsabilidad social, como quieras. Explico los dos técnicos y voy finalizado. Respeto a la dignidad humana, respeto, lo voy a quitar porque es fácil hasta las camisetas que se pisan la cabeza con el respeto y la gente lo está viviendo y todos con el respeto que están prestando al lado que está en el suelo y eso ya está también muy ganido. Me preocupa el tema de la dignidad humana que es donde está la mayor dificultad y lo que más cuesta de formar en nuestros alumnos de ADE para que no vuelvan a ganar la situación. Respetar la dignidad humana significa que no solo hay que querer los que nos dan bien, no solo hay que tratar bien a los empleados que trabajan bien o a los clientes que nos llaman tranquilamente, es que lo duro de la dignidad humana es que todos tienen dignidad hasta el jefe más tóxico más ruim hasta el cliente más pesado hasta el empleado que menos trabaja todos, todos, todos tienen una dignidad humana entonces la dificultad es que tienen que encontrarla en cada uno de los psicólogos y en la persona que tengo delante voy a pensar que hay de acuerdo en él y seguro que hay algo ¿vale? Entonces ese respeto no es porque me gusta los pájaros y las flores y respeto a la naturaleza y al ser humano sino porque en cada persona hay individual y siempre lo hay en el caso de la dignidad el segundo punto era la generación de bien común aquí hay un error habitual pensar que el bien común es la suma de nuestros bienes entonces es una vista de que ha obtenido cada persona lo supo y fíjate la cantidad de bien que ha salido uno de los dos de finanzas que nos ha saltado de esta facultad eléctrica que no es un consumatorio es un producto yo que soy de letras le di unas explicaciones y me dijeron que en todo nuestro sí uno de los elementos es cero el resultado es cero con muy alto que sea de todos los demás es decir no hay bien común si alguna de las personas implicadas no recibe ningún bien si su bien es cero ¿cómo se trata de esto la formación de directivos que hacemos en AVE? pues que cada vez que tope una decisión en cualquier departamento de las ventas de los recursos humanos hagan el ejercicio de pensar el impacto de esa decisión en todo el colectivo donde llaman que están las pruebas que no sea solo la accionista que es importante sino que además piense en el impacto en los empleados en la familia de los empleados en la sociedad en la que está implantada pues este sería un poco el perfil que esperamos que salga de todos los directivos que se preocupa por el respeto a la dignidad de las personas y que además siempre hay un poco de decisión que busca maximizar el bien para todos ojalá cuando contratéis a los alumnos que os vais a contratar a ver si pensáis que estáis aquí por otra cosa que estáis aquí por contratar a los alumnos de la universidad de la universidad de la universidad y que el logo del elemento es un fonetoscopio con forma de corbata ha sido una idea genial que trata de representar la parte de gestión donde los gestores llevan corbata y la parte médica donde lo que lleva es decir la complejidad que supone tener un buen médico que además sea un buen director surgirán seguramente lo que se ha dado en las ponencias que quizás sea lo más difícil porque si no se cumple bien ese desarrollo perdemos un buen médico y ganamos a un buenísimo director entonces también no nos gustaría que durante el desarrollo habláramos de estos temas ¿vale? espero que disfrutéis que lo paséis bien que ahora el día hay oportunidad de hacer muchas cosas y que bueno estéis aquí es vuestra casa aunque esto de vuestra casa suena como los mejores clientes de este bar no surgirían ¿vale? muchísimas gracias doy la palabra a Rodríguez gracias gracias gracias